La postura en drenaje autógeno Para trabajar la postura en drenaje autógeno tenemos que tener varias cosas en cuenta Y sobre todo más que las cosas en cuenta tener en la postura es por qué hay que tener en cuenta esas cosas Por una parte, en fibrosis quística, sobre todo en el paciente ya un poco avanzado Vemos que hay deformidades de la caja torácica Entonces, para evitar que esas deformidades aparezcan en una edad como la que tiene Erika, que tiene 11 años Deberemos tener varias cosas en cuenta Por ejemplo, cuando está haciendo oficio, siempre, si ella se pone de lado Vamos a tener en cuenta que las curvas de la espalda se conserven Por ejemplo, la lumbar siempre tendría que estar un poquito ahí El pecho bien afuera y la cabeza recta ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en un paciente respiratorio? Que se va a ir a retroversión pélvica Y eso va a hacer que aquí aparezca una cifosis Y eso haga que la cabeza, no vamos a estar todo el rato mirando para abajo Entonces, va a estar ahí ¿En qué se traduce eso? A nivel muscular, que es lo que a nosotros nos interesa Y a nivel de ventilación Que, si esto está así Por una parte, los músculos respiratorios, que son pasivos Cuando nosotros no forzamos con la respiración No van a poder trabajar El transverso abdominal, que es uno de los pasivos Necesita que la pelvis esté en neutro De otro modo, si estamos aquí Los pectorales van a tirar Que son unos accesorios de la respiración Cuando el resto no funciona Entonces, no nos interesa tampoco tener ahí tensión Entonces, ahí, por eso debemos poner la postura Y otro, que sobre todo se da cuando ya el paciente La persona con fibrosis quística está muy avanzada Es la tensión a este nivel Que siempre vemos como muchos tirajes Y tal Por eso va a ser muy importante Que eso lo mantengamos Vale Trucos para poder mantener eso en casa Que a veces yo les digo a ellos Venga Bien Véernos en un espejo Nos podemos ver de frente O de lado O Simplemente Por ejemplo, en una pared Si esto es la pared Apoyarnos ahí Y ver que La parte lumbar no está apoyada Aquí estoy apoyada Y aquí estoy apoyada Y siempre Como si quisiéramos crecer Entonces, toda la musculatura de la espalda Se encuentra erecta Y puede mantener la postura Después Si esto Pues ya La persona con fibrosis quística Está más avanzada Y no es capaz de controlar todo eso ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podríamos hacer es Nosotros Colocarnos detrás Que como veis aquí Tenemos dos taburetes a propósito Es pegarte ahí Se puede hacer en casa eso también ¿Eh? Y desde aquí Controlar esa postura Para eso va a ser muy importante Que la persona que esté detrás Tenga buena postura Porque si yo estoy aquí No voy a corregir Y además Si encima Tú puedes controlar Que realmente esté así Con un espejo Pues mucho mejor Vale ¿Vale? Has hablado antes de cifosis Esta es una de las patologías Que se presenta bastante En fibrosis quística Por esa Continua tos Que tienen ¿No? Al final Más que por la tos Es porque cuando La musculatura Que hemos dicho Ya no trabaja De manera óptima Y el patrón respiratorio Ya Está como muy restringido Hay que utilizar Los músculos accesorios Y para eso Necesitamos aproximación Cuando yo estoy aquí Vale El pectoral está más aproximado Y hace que yo pueda trabajar Que mi coste de respiración Efecto Sea menor Vale ¿Vale? Correcto Y esto por lo tanto Es importante Que desde la infancia Se acostumen a mantener Una tensión Para que estos músculos Estén trabajados Y que cuando hay una edad avanzada No estén así ¿No? Eso es O sea Pero esto Es igual de importante En cualquier persona En cualquier persona Por supuesto Por supuesto Por supuesto Muy bien Muy bien Pues creo que nos ha quedado Muy claro Así que Espero que aprovechéis Estos consejos Los que estéis en casa Que hagáis mucha afición En casa Es muy importante No depender Del profesional O la profesional Sino que en casa Trabajéis mucho Y trabajéis bien A través de nuestras cápsulas A través de nuestro manual O a través de la ayuda De vuestro fisioterapeuta Muchas gracias Mar Erika Un placer Volveremos con otra cápsula Muchas gracias Adiós